Partidarios del aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron en la sede del Congreso en Washington mientras se realizaba la ceremonia de certificación de votos que proclaman a Biden como próximo presidente de ese país. Ante el disturbio, la sesión fue suspendida y se activaron medidas de seguridad. El presidente electo Joe Biden, quien asumirá el poder el 20 de enero, sostuvo que la violencia suscitada es un ataque a la democracia sin precedentes. A través de un decreto presidencial, el régimen de Daniel Ortega declaró el 19 de abril Día Nacional del Deportista Nicaragüense, en homenaje al fallecido tricampeón mundial de boxeo Alexis Arguello. A partir de ahora, cada 19 de abril, las entidades deportivas, los centros de enseñanzas y las alcaldías municipales deberán realizar actividades deportivas en homenaje a los deportistas del país. La fecha que eligió el gobierno es recordada en Nicaragua como el génesis de las protestas sociales de 2018. Desde entonces, esa fecha, la población opositora se expresa a través de las redes sociales u otros medios posibles en conmemoración a la insurrección. La Comisión de Justicia y Paz del Arquidiócesis de Managua envió un saludo de año nuevo al pueblo de Nicaragua y a la vez pidió por la paz y el cese a las torturas, persecución a periodistas y el hostigamiento a familiares de presos políticos, enfatizando que ninguna noche oscura es para siempre. Los jerarcas católicos refirieron que el Estado intenta justificar su asedio y persecución, promulgando leyes injustas e inmorales. El mensaje de la Iglesia llega en un contexto electoral donde la dictadura persiste en su represión contra los opositores. El partido político Movimiento Renovador Sandinista iniciará el jueves 7 de enero su novena convención nacional, donde se debatirá el cambio de nombre y emblema de esa organización. Su Yen Barahona, presidenta del MRS, dijo que también se realizarán reformas a los estatutos para quitar el nombre de Augusto César Sandino, quien ha sido símbolo de esa estructura, al igual que la del orteguismo. La justificación de los cambios, según la opositora, es para hacer mención a hombres y mujeres que han luchado por la defensa de la soberanía, la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos. El director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo a un medio digital que el partido opositor Ciudadanos por la Libertad representa la mejor alternativa para hacerle frente a Daniel Ortega en los comicios presidenciales de este 2021. Chamorro refirió que la única alternativa para la oposición es una alianza electoral amplia, donde se apueste por una sola casilla y espera que en los próximos meses haya conversaciones formales con otros organismos opositores.